¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melito Sugey y amigos, el día de hoy estoy bien feliz y bien contenta que estén conmigo en un nuevo video. Amigos, así es, una nueva mesa se ha unido al jardín. Oigan, así es amigos. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo está hecha. La vamos a enchular y les voy a platicar qué planes hay para ella. Y bueno, hoy es día de la primavera, así es que vamos empezando bien amigos el jardín con nueva mesita. Y ando bien contenta porque está de mi tamaño, está como alta. Y yo siempre tengo que trabajar encorvada y aquí no. Ahorita ando bien a gusto. Y bueno, ya sin nada más que agregar, más que... ¡Ay amigos! ¡Regálenme un like! ¡Regálenme un like! Entonces, para que mis videos se sigan recomendando. Para los que no están suscritos, ¡Ay! Me encantaría amigos y me ayudaría mucho que se suscribieran. Estamos así de llegar a los 100 amigos, así. Así es que si me ayudan, se los agradecería mucho. Muy bien, vamos a examinar cómo está hecha esta mesa. Está hecha con puro palen y también tornillos y clavos. En su mayoría son tornillos. Y bueno, es más, es madera reutilizada. La verdad es que sé que es un palen. Porque bueno, para empezar no queda parejita la mesa. Sí quedan como que unos arriba y unos abajo. Pero está bien hecha. La voy a voltear un poquito para que ya vean un poquito más cómo está hecha. Y darnos una idea de cómo la podremos recrear nosotros. Díganme si quieren que lo recree. Porque a mí se me hace un proyecto relativamente fácil. Están dos maderas anchas, que son las mismas que traen los palens cruzadas. Una hacia acá y la otra hacia acá. En medio, miren, en medio no tiene ninguna perforación ni nada. Simplemente están unidas. O sea, es una cruz. Una cruz abajo y una cruz arriba. La forma en que se paran es esto, miren. Que está como un poquito perfilada. Sí, un ángulo hacia acá. Y el otro hacia allá. Y de la misma manera arriba. Y ya de ahí, de ahí pues el medio resiste más. Porque están estas tablitas, miren. Les digo que está más facilito. Según yo, ¿verdad? Ahorita me pongo a hacerla y va a estar bien difícil. Pero es pura manera reutilizada. La verdad es que esta es comprada. Yo no la hice. La compré porque la verdad se me hizo bien práctica. Está de muy buen tamaño. Y miren, acá se ve más que reutilizada. Miren, nada más que pues ya está un poco lijada. Pero así funciona mi cabeza, amigos. Según yo, nada más son tablas empalmadas aquí. Una tras otra. Todas están sostenidas por esta tabla. Dos cruces. Y ya. La unión se haría en estas, en esta tablita que está aquí. En esta otra tablita. Y se reforzaría. Y para que no se muevan estas tablitas en medio. Como ven, según yo así se hizo. Y ya cuando la volteamos. Ya queda bien. Pero sí, miren. Prácticamente está unida por puros tornillos. Ahorita la vamos a barnizar. Y bueno, la razón por qué se las ando enseñando. Cómo se hace. Es porque muy pocas veces veo esta idea. Bueno, yo que siempre estoy buscando nuevas ideas. Para hacer en el jardín. Y muchas veces busqué cómo hacer una mesa. Nunca me pareció nada parecido. Casi siempre me salía la que es así. Con cuatro patas. Hago esto, le pongo cuatro patas y ya. Pero esta idea se me hace genial. Así es que si ya tienen tiempito. Queriendo hacer una mesita para su jardín. Se los recomiendo un chorro. Porque siento que la pueden hacer hasta más chiquita. O del tamaño que ustedes gusten. Hasta más grande. Y bueno, no les voy a mentir. No me quería sentir solita barnizando aquí. Y me gusta mucho hacer las cosas. Y que ustedes me acompañen. Y esto voy a hacer barnizarla. Y bueno, esta va a ser mi nueva mesita de trabajo. Y la que hicimos Lalo y yo. Se me hace que la voy a echar al terreno. Para allá trabajar con ella. Yo estoy llaman y yo yo. Hola. Y yo soy? ¡Gracias! Oigan, así es que díganle a su esposo Amor Ve esa Yo así le decía a Lalo antes Pues no me atrevía yo a hacer mis muebles Eso está bien fácil Hazlo Y bueno, miren, les digo que está bien fácil Y bien maciza porque es puro, pura Ahora sí que pura madera No me atrevía yo a hacer mis muebles Ok, ya vamos al siguiente lado Oigan, y ni van a creer cuánto me costó esto Me costó 100 pesos La verdad, no sé si aquí hay muchos Ahora sí que Cholitos En donde yo vivo El doble, 50 pesos Pero en cuanto yo la vi en el yangu y se preguntó cuánto costaba Y me dijeron 100 pesos O sea, 5 dólares Yo, wow Demela, quiero dos Y bueno, sigamos creando nuestro espacio Según yo, según yo he soñado Para trabajar Quiero tener mi mesita Con mis herramientas Con brochas, palitas Todo así organizadito Y bueno, este va a ser el espacio Y aquí hay macetitas que estaban ahí abajo Y bueno, vamos a acomodarlo No creo que les voy a estar hablando mucho Porque lo voy a hacer rápido Porque como que me concentro más Y me estoy visualizando en mi mente Cómo quiero que vaya acomodado Pero ahí se los voy a narrar ¡Gracias por ver el video! Y bueno, amigos Aquí ya quedó nuestra mesita Oigan, yo quería como que poner aquí unas repisitas Y poner estos aquí puestos O quise poner esta Pero ya ir poniendo mis herramientas aquí Pero están expuestas al sol Y la verdad No me gustaría Y luego ya no tardan tiempo de lluvia Si se me van a mojar Entonces, literal Las puse acá en esta mesita Aquí están más cubiertas Y bueno, tal vez cuelgue lo que son mis herramientas Pero Pero como ya andamos con el tiempo colgado Pues no hubo chanza Pero Luego lo haré Y se los enseñaré en próximos videos ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Ya cuando trabajé y tengo mi herramienta a la mano Y ahí ya no les da el sol Ya no se me pueden descomponer O tal vez las metan No lo sé Pero bueno Por mientras Pues así es como Las pude acumular Aquí va a ser pura decoración La verdad Porque casi ni uso esas palitas Vean Nada más las tengo ahí de adorno Y aquí se puse estas plantas Que les puede dar mucho el sol En esta repisita Que también hicimos aquí en el canal Y pues nada Así fue como quedó ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes díganme? ¿Se animarían a hacer algo así? ¿No se animarían? Yo voy a estar más a gusto trabajando Porque esta mesita Les digo que sí está de mi tamaño Y pues nada Muchas gracias por haberme acompañado En este videito Se los agradezco de todo corazón Si se acaban hasta el final Déjenme un like Y bueno Los veo prontito en un siguiente video Díganme con qué quieren Que estrenemos esa mesita Con qué otro proyecto Y nada Les mando un besito bien grande Desde que quieren que estén Acuérdense Siempre trae esta bonita sorpresa Que no les debe faltar Y que ya no les de prontito Pero muy muy pronto En un próximo video sale Se me cuidan mucho Bye Y bueno amigos El siguiente video Que van a ver a continuación Es un video donde Lalo Y yo Estuvimos haciendo Una mesa también Esto porque No lo quise ver En el video tan cortito Y aparte de este video Casi nadie Lo miró Por alguna razón Así que aquí se los dejo En este Pegado con este video Espero que les guste Y bueno La mesa que vean ahorita Esa no la hice yo Les dije Cómo es posiblemente Que se hace Pero ahorita En este tutorial Si les voy a enseñar Cómo se hace una mesa Desde cero 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 Así es que Nada Les espero que les guste Este video Y Bueno Como vamos a decir En este video Tenemos varios videos De Lalo Y yo Haciendo varios muebles Pero Este en especial Me encantó Así es que Nada Los dejo con este Mini tutorial También de cómo se hace Una mesa Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección Favorita A su sección Aclamada En este canal Meli y Lalo Construyen Y hoy Vamos a hacer Algo prometido Que dijimos En el otro video Si Desde hace varios videos Ya Si Desde hace varios videos Veíamos la necesidad De tener Una mesa De trabajo Si amigos Este Como ustedes vieron Siempre estamos trabajando Bueno Si quiero enfocar allá Para que vean La mesa En nuestra mini mesa Vean Es un carrete Montado sobre Una estructura de metal Funciona Si Si funciona Pero está muy pequeña Miren Las cosas que le caben Entonces Si es difícil Trabajar ahí Batallamos A veces La verdad Si ya era justo Y necesario Una nueva mesita Y Bueno Ustedes llegaron A los 2000 likes Bastante rápido Muchas gracias Por eso Y bueno Ya sin más que agregar Más que Nos den nuestras Instrucciones Para los que quieran Hacer Esta mesa De trabajo Pues si Realmente Tienen una Tanta En partenería No Nada que ver Así es que Espero les sirva De todas maneras Se diviertan Se diviertan Se divierten Con el video Al menos Se entretengan Un rato Por mientras Se andan alzando Ahí nos van viendo Entonces Pues vamos a comenzar Amigos Igual Esta es Madera reciclada Ahorita venimos Llegando del mercado De abastos De aquí De la ciudad Aquí Afortunadamente Nos quedan Muy cercas Y Encontramos un lugar Específico Donde nos venden Las Tablas Ya recortadas En diferentes Tamaños Y grosores Y a muy buen precio A 7 pesitos Y encontramos Una mejor ganga Nos vendieron Unas A 5 pesos Un poquito más gallita Nada más Pero vale la pena Sí Así es que Ofertas Ofertas Hay que cazar Ofertas Aquí en el mercado No Si aprovechen Es una buena El mercado Hay rejas tiradas Cosas así Muy baratas Sirve Sirve Para este tipo De trabajos Manualidades Y bueno Nosotros Para esta ocasión Ocupamos Dos tipos De tablas Es la tabla Que veníamos usando Es tabla delgadita Y el ancho Pues no nos importa Y la otra Incluso está Muy barata Creo que 3 pesos Sí No Es una Bien barata Sí Ya 3 pesos Yo pensé Que va a estar Más cara Fueron Es un poquito Más gruesa Entonces Para comenzar Vamos a realizar El marco De nuestra mesa Con las tablas Más gruesas Lo vamos a nivelar Lo vamos a poner La escuadra Y sobre de este Vamos a ir clavando Las tablas Que van a conformar La mesa Ustedes pueden poner A su esposo Pero que les haga Una mesa Pero para que Hagan su tecito Sí Igual Pues esto no es trabajo Es madera De segunda calidad Tercera No sé Están Están torcidas Pero pues En fin de cuentas De trabajo Igual si ya la quieren Usar Para Trasplantar Trasplantar Hacer esas cosas Si no les gusta Pues ya le ponen Un mantel O algo Ya Sí Yo es lo que hago Le pongo un mantel Y ya Bonita Bonita Ajá Ay va a estar bien Pero porque va a ser De dos niveles Eso promete ser ¿No? Sí Vamos a tratar De hacer de dos niveles Como aquella Para la parte de abajo Guardar la herramienta Y arriba Trabajar Pero ahí vamos Por la marcha Bueno El tamaño De nuestra mesa Va a ser aproximadamente De un metro Por un metro Ya que Las tabletas delgadas Este Miden un metro Con dos centímetros Entonces Para que no es que Una más larga Y una más corta Vamos a redondear A un metro Entonces Con esa medida Vamos a Arlar nuestro cuadro Bien amigos Ya cortamos Las primeras De dos tablas De un metro Y aquí a acá Tenemos un metro Un metro Entonces Hay que medir De cuánto nos van a quedar Las tablas Del marco Por el lado de adentro Entonces Primero Que nos dé un metro Por fuera Ahora sí Ahora sí Recorrelo Del lado de adentro Ajá Y 94 Entonces Las tablas de adentro Las vamos a cortar De 94 centímetros Y amigos Ahora sí Por experiencia Vamos a usar lentes No sabemos cómo El fin de semana pasado Tuve un accidente Tenía un metal O un plástico Incrustado en el ojo Tuve que ir a la cruz roja Al hospital Y pues sí está Un poquito grave Pero No sé De la nada Entonces Vamos a tratar De cuidarnos De cuidarnos Sí Utilicen protección Y Tengan cuidado Amigos No lo den Por Por hecho Bueno amigos Este ¿Qué les han parecido Los videos que hemos presentado? Meli y Lalo construye Que así lo bautizaron No sé quién Por ahí No sé quién dijo Meli construye Y luego ya Cuando entraste tú Pues ya fue Meli y Lalo construyen Ok Sí Tú ya nomás viste el nombre Ahí Sí En los comentarios Creo Comentaban Varias personas Meli y Lalo Ok Entonces Estas piezas Quedaron de Noventa y cuatro Por el lado de adentro Este de acá Este es el marco Oficial Oficial Externo Y ya sobre este Vamos a rellenar Ahorita vemos La posibilidad De ponerle otro medio Como refuerzo Porque como son tablas Delgaditas Quizás Si se pudieran Doblar después Pues yo creo que De una vez lo cortamos Yo creo ¿Cuánto hicimos? Bueno no se me dio Noventa y cuatro Bueno Mientras marcamos Y cortamos Lo que sigue es Aquí el piso Está irregular Está Tiene inclinación Para la salida de agua Entonces No es muy fiable Trabajar así Sobre este nivel Por eso vamos a ocupar El nivel de mano Ya me lo paso Ahí está Ahí está Por ahí lo conseguimos Igual ustedes pueden Usar un nivel chiquito Cualquiera Y trataremos de nivelarlo Usar la escuadra Para que nos quede bien Cuadrada nuestra mesa Y este Y ahora siempre Se va a atornillar ¿Sale? Sí Bien simple Pues es que está simple Más simple Pues es más simple Pues aquí como todo Tener las herramientas Yo creo que es lo que Lo hace más simple Sí Lo que lo hace más Si lo hubiéramos hecho Así como Cerrucho Cerrucho Y todo eso Pues sería más tardado Usted sería más tardado Ok Entonces Así va a estar Vamos a nivelar Primero esta tabla Y vamos a ocupar Azulejos O piedritas Para irla nivelando Miren Aquí estamos nivelando La primera tabla No está montada Sobre nada Y podemos ver Que prácticamente Está a nivel Entonces A esta tabla No hay que hacerle nada Ahora vamos a nivelar De aquí Para allá Si vemos Aquí la burbuja Si está cargada Para un lado Requiere levantarle De acá Y quedaría Entonces es lo que Estaremos haciendo Y pues son las nuevas Adquisiciones Sí Cinta Cinta Mi Después Es cuadra Bueno la vez pasada La presentamos También ya Tengo Mi nuevo Este Para poner aquí Mis Organizar Mis tornillos Porque siempre Los traigo En una bolsa Y Se pierden Y Ponillos Clavos Y este Le digo Que parece De Barbie El marquillito Es de plástico Creo parece El mango Vamos a ver Si funciona Pero al menos Para esto Ahorita nos ha servido Música Y amigos Lo que sigue ahora Ya tenemos Nuestro cuadro ¿Verdad? Ya vieron Que facilito Amigo Nomás Y ya Y ya de ahí Le vamos a poner Nuestras tablas Como quien dice La vamos a forrar Vamos a ir poniéndole aquí Todas las tablas Irlas atornillando Y vamos a buscar El lado más bonito Por ejemplo Aquí ya sería este Porque acuérdense Es tabla Reutilizada Hay que estar buscando Los pares Las tablas Que al unirlas Sellen lo más posible Porque Hay algunas Que cuando las unimos Quedan las aberturas Muy grandes Que igual no pasa nada A fin de cuentas Esto es para trabajo Se va a golpear Se va a clavar Inclusive se va a perforar Pero pues sí Tratar de que queden Un poquito Más cerradas Amigos Ya quedó Vean Así es como se ve Le vamos a estar poniendo Un tornillo En cada tabla Ya mi esposo ya se trajo Hasta otro Destornillador Para avanzarle Más rápido Ahora lo que vamos a hacer Es cortar Los sobrantes De las tablas Tanto de este lado Como de aquel Y ya nomás Faltarían las patas Que va a ser De las mismas Tablas gruesas Y también le queremos Hacer una especie De mesita intermedia Para poner la herramienta Como me veo Con mi cintita rosa Y ahora tenemos público Y ahora tenemos público Y ahora tenemos público Diga hola La abuelita Que siempre me da consejos Hola aquí andamos viendo los carpinteros ¿Cómo nos está quedando? ¿Cómo nos está quedando? ¿Cómo nos está quedando? Pues bien La ves Bien Bien bonita Y bien maciza Ahora vamos a hacer las patas Sí, las patas En nuestra mesa Está súper, súper maciza Aguanta unas tres melisas No, aquí arriba No, no, cinco Los que usamos como cargadores Como Marco Van a ser las patas Las patas Las vamos a usar De 80 centímetros De alto Ok, ya están las patas Van a ir introducidas En cada esquina Y atornilladas Por cada lado Vamos a usar La escuadra también Para que nos queden Aniveladas Amigos Y esto ya casi está a punto De terminarse Y lo que vamos a hacer ahorita Es poner estas tablas Que ahorita mi esposo Se aventó el corte El corte del año Bien Aquí Este Que es de esta misma tabla Pero la partimos a la mitad Pero bueno El chiste es de que La vamos a poner aquí Una aquí Y una de aquel lado Y bueno Aquí vamos a colocar Nuestras tablas Para poner ¿Qué es esta herramienta? Sí, para poner Para poner nuestra segunda Nuestra segunda Nivel Nuestro segundo nivel Sí Este Es del mismo material Que estas De hecho Esta hasta un poquito Una gruesa Lo corté en la mitad Y la vamos a poner aquí Ustedes pueden usar Cualquier tipo de tabla Y ustedes ya pueden terminar aquí Esto únicamente Bueno En parte Es para que le dé resistencia A las patas Para que con el tiempo No se aflojen No se aflojen Para eso nos sirve Y nosotros Lo vamos a aprovechar Para hacer un segundo nivel Donde pondremos la herramienta A darle A darle Y amigos Así es más o menos Como nos va quedando Y Miren Así se ve por la parte de abajo Aquí va a ser cuando Pongamos herramientas Y ustedes la usan Para tenerla aquí afuera Cuando ustedes hagan Su carnita Hasta aquí la ponen No sé Algo Pero es de mucha ayuda Y aparte Nos ayuda Que no se esté moviendo Tanto Y la liga Ah miren Estamos improvisando Esto se llama Carda Son alambritos De acero Duros Se me ocurrió Como no tenemos Ligerador actualmente Darle Un reposón Entonces se conecta El taladro Para los que no lo conocían Entonces Esto que hace Es como que da Una pequeña cepillada Y Sí, sí funciona Así le quita Las astillas Entonces Ya está la mesa Amigos Ya lo pueden ver Ahora sí ya Quedó Quedó a buen tamaño Lista para nuevos proyectos Y trabajos Sí Y ahorita ya Nomás le damos una limpiada Una recogida Y presentamos Vean Toda la recogida Y vean Con la que trabajamos Actualmente Sí que hay mucha diferencia Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Terminamos! Después de dos horas... ...de trabajo sí son como dos horas... ...de trabajo sí son dos, dos horas y media... ...pero ya que empezamos y que nos trajimos... ...que esto y que lo otro... ...pues ya llevamos cuatro horas... Sí, ya llevamos muy rato, fuimos desde las doce... ...una, una, una por las tablas... ...ya son las... ¿qué son? Ya no sé... ...son como las seis de la tarde ya, ¿no? Seis, seis... ...seis de la tarde, así es que... ...yo digo que lo hicimos muy bien... ...lo hicimos, lo hicimos... ...la verdad yo... ...quedé encantada, me encantó... ...quedó muy muy bonita... ...te iba a hacer una broma... ...te decir... ...no me gustó... ...para mí qué... ...no, pero... ...para que quede así en el momento del principio de la... ...de la toma... ...así bien dramática... ...pero no, o sea, ya no puedo, o sea... ...mi... ...mi sonrisa me delata, mi sonrisa me delata... ...no, realmente no tiene por qué no que gustarle... ...la verdad, quedó muy bien, amigos... ...quedó muy bien... ...quizás mejor de lo que esperábamos... ...demasiado... ...yo la veo así de lejos... ...digo, no... ...ya... ...me parece que la hicimos... ...ya, de lejos y corriendo y de noche... ...se ve chigota... ...pero ya... ...de luz y cerquitas... ...ay, más o menos... ...no, así nos quedó... ...no, la verdad quedó bien, bien bonita... ...y para hacer tabla reutilizada... ...para... ...hacerlo con lo que teníamos a la mano... ...quedó demasiado bonita... ...y muy barata, amigos... ...estaba haciendo las cuentas... ...gastamos 15 tablas... ...de las que nos costaron 7 pesos... ...eh... ...creo que eran 105 pesos... ...100 pesos... ...este... ...fueron 5 tablas... ...de las que nos costaron 5 pesos... ...25 pesos... ...y... ...20, 25 pesos de... ...tornillos y lija... ...entonces... ...150 pesos, amigos... ...¿150 pesos, no? Rompimos récord... ...Rompimos récord... ...Rompimos récord... ...y rompimos récord de precios... ...Rompimos récord de hacerlo... ...de... ...no, de todo... ...ya... ...no sé... ...no, la verdad... ...eh... ...quienes... ...quienes gusten hacerlo... ...eh... ...pues... ...yo les diría que se animaron... ...este... ...igual pues no tiene nada que ver con jardinería... ...espero que de tal manera les haya gustado... ...que les sirva de algo... ...realmente... ...y más que nada demostrar que... ...pues si nosotros pudimos hacerlo... ...ustedes en casa también lo pueden hacer... ...o sea... ...es cuestión de dedicarle... ...un ratito... ...un ratito al día... ...dos días, tres días... ...y... ...y se pueden hacer las cosas, amigos... ...ustedes... ...porque... ...no es imposible... ...sí... ...si lo hacen con su pareja pues... ...sí... ...se facilita más... ...se facilita más... ...aparte... ...pues están un tiempito juntos... ...ya todas las semanas trabajando... ...y un ratito... ...juntos haciendo algo... ...que les... ...que les gusta hacer... ...bueno... ...no diría que nos gusta pero... ...que bueno pues... ...es bonito para la casa... ...algo para la casa... ...para el jardín... ...para el jardín... ...y... ...yo nomás... ...quizá lo que agregaría... ...eh... ...más delante... ...eh... ...será a consideración... ...unas... ...rueditas... ...unas llantas... ...para fácil traslado... ...será como que... ...a consideración... ...ya vemos... ...igual unas ruedas... ...este... ...se las ponemos... ...a lo mejor para trabajar... ...sería más incómodo... ...que se nos esté rodando... ...quizás... ...sí... ...pero si está un poquito pesada... ...¿verdad Andra? ...sí... ...sí quedó bien maciza... ...entre los dos... ...pues no nos hace pesado... ...sí entre los dos... ...pero yo por ejemplo... ...uno solo... ...pues hay que estarlo arrastrando... ...¿verdad? ...sí... ...y... ...pues nada amigos... ...muchas gracias... ...a los que se quedaron... ...hasta el final de... ...este video... ...quizás a muchos... ...perdiaron el interés... ...desde un momento... ...que vieron que era una mesa... ...pero... ...pues no... ...lo hicimos para pasar el tiempo... ...eh... ...hacía falta... ...nos hacía falta... ...ustedes veían... ...el carretito en el que trabajábamos... ...casi es la mitad de esto... ...y... ...esperamos... ...tras veces más contenido... ...aquí... ...denos ideas... ...para seguir trabajando... ...¿qué más les gustaría... ...vernos hacer juntos? ...y... ...bueno... ...no... ...de mi parte es todo... ...de tu parte es todo... ...de mi parte creo que también... ...dudas, comentarios, sugerencias... ...en la parte de los comentarios... ...críticas... ...constructivas... ...también... ...también... ...nos somos expertos... ...este... ...se vale, se vale... ...¿saben qué? ...les falló esto... ...pueden hacerlo de esta forma... ...y... ...yo aunque no les comento... ...no les respondo... ...pero... ...pues si aprendo... ...he aprendido varias cosas... ...de comentarios que ponen... ...aquí ya nomás... ...de fatalidad... ...perdón... ...le faltó comentarlo... ...su... ...barnizada... ...para protegerlo de la lluvia... ...más que nada... ...porque pues... ...sabemos que... ...que todo esto es a la intemperie... ...y... ...aumentar la... ...la vida útil... ...de... ...de esta mesa... ...sí... ...¿ya? ...este... ...ay... ...ya lo quería agregar yo... ...ah... ...pues que se suscriban... ...ya nomás... ...suscríbanse... 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 ...denle su like... ...otra vez sí... ...veo otros doscientos... ...otros dos mil comentarios... ...comentarios... ...comentarios... ...likes... ...no... ...ah... ...likes... ...sí cierto... ...acá nos presionamos... ...para hacer otra... ...cosa... ...más rápido... ...sí... ...igual manden sus ideas... ...manden sus ideas... ...este... ...ah... ...perdón... ...ya... ...según ya era todo... ...verdad... ...y por ahí estuvimos viendo... ...creaciones... ...eh... ...de ustedes... ...así... ...que han estado... ...haciendo... ...en base a nuestros trabajos... ...y... ...les da un gusto... ...la verdad... ...que de algo les sirva... ...se motivan... ...se motivan... ...lo que hemos... ...un poquito enseñado... ...tratado de enseñar... ...este... ...les da un gusto... ...realmente... ...sí... ...aunque no sea por ejemplo... ...una mesa... ...a veces recrean otra cosa... ...pero... ...es porque... ...se inspiran... ...estarnos viendo así... ...video tras video... ...así es que... ...bueno... ...nos lo queremos mucho... ...y los vemos muy pronto... ...en un siguiente video... ...toda la semana... ...acuérdense... ...que aquí videos... ...de jardinería... ...de construir... ...de motivarnos... ...unos a los otros... ...así es que... ...pues va... ...quedan a echar las fotos... ...de la comunidad... ...bye... ...que do... ...que do... ...que do... ...bien... ...que roda... ...que do... ...o... ...que no ray... ...que... ...que que no ricco... ...co Т appó... ...que que la vila es... ... вос enterintive construction... ...en uno... ...o... ...o... Gracias por ver el video Gracias por ver el video